bueno hablo alcohólicos anónimos y señor mire ya le había hablado ya hace como 15 días iba a necesitar un servicio de ustedes por favor se pueden venir aquí a playa aventura y pregunten por el señor godofredo candela sí sí para que se lleven a mi hija por favor ya no se levanta ya no ya es mucho esto ya necesito por favor de ustedes quiero que se vengan inmediatamente todavía está dormida para que la agarren ahorita en el limbo en el quinto sueño ok aquí los espero por favor si se va a pagar lo de la mensualidad se va a pagar lo del transporte se va a pagar todo pero quiero que me echen el guante sí 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 antes que se descomponga más y acá les explico pregunten por el señor allá ok ok aquí los espero no tarden por favor gracias gracias me vine a hablar para que no oiga su nana porque ella es la alcahueta ella es la de todo ándale a la encina pues aquí los espero ahora pues ándale manito chulo salen salen si 20 20 20 oye tú a qué hora llegó mi hija noche a las 11 porque mira hija de 500 carretillas copeteadas cayéndose de ñonga a las 11 de la noche yo estaba acostado en la hamaca y ella no llegaba me bajé a las 2 de la madrugada a tomarme la pastilla para la presión y ella no llegaba todavía a las 3 de la mañana me asomé por la ventana y ella no llegaba esta llegó entre 4 y media y 5 de la mañana a las 11 a las 11 o sea tú estás de acuerdo que tu hija llegue borracha que se van de metiendo tontera y media que la anden atutuñando al rato que ya salga preñada quién va a ser responsable de los pañales de la lata de leche del parto porque el que se la vaya a coger atutuñar ya no se va a hacer cargo de nada y todo porque tú eres la alcahueta número uno porque tú la andas dejando que llegue a 10 horas de la noche hija de 500 hectáreas porque porque tú eres la de todo que porque yo no fui joven claro que fui joven y tuve rienda cómo vas a creer que haciéndote tonto ahora tú vas a hacer la tapadera de la hija si la hija sale preñada por tu culpa si la hija le llega a pasar algo en la calle por tu culpa porque pero mira te tengo una sorpresa ahorita te tengo una sorpresa greñota de eso voy a hacer arreglarte para que yo te vea con ganas y darte para tu puñón fodonga nomás para esto estás buena banda de alcahueta para que la hija te ande llegando a la hora que se le hincha su red galada gana pero está bien te tengo una sorpresa a ti y se la tengo a ella porque yo no voy a estar cagueteando está arrecha de primer nivel arrecha de primer nivel te juegas arregla esas uñas ve cómo andas que para que te hallaron enterrada cuando te conocí estabas buena estabas apetitosa y ahora mamacita linda parece la momia de guanajuato la que salía con santo en máscara ay no 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 de plano de plano buenas tardes ya vienen hay que bueno que mandaron mujeres como es mujer mira para tiene la trompa abierta ya llévensela por favor levántenla cuándo amigas ándale ándale no vas a dar mucho tiempo comad por favor no me llevas ya me voy a acompañar te dijimos que tenías que componerte ándale ándale ¡Suéltame! ¡Hora de noquenlos! ¡Hora de noquenlos! ¡Ah, si está arriba de la camioneta! Está bien, está bien, ya se les va a pagar lo de la mensualidad y ahí se las encargo, ok y también llévense a esta, por favor ¿Y por qué? Sí, por Alcahueta, allá hay psicólogos allá adentro allá hay psicólogos, llévensela también para que le interesen llévensela, llévensela, allá hay psicólogos y es Alcahueta allá te van a componer en un año nos vemos ¿Cómo no te vas a componer las dos? ¡Ándale, traste, mejo!